Música Estas van a ser en su primera fase 80 hectáreas, va a ser un parque para albergar puros proveedores del sector automotriz, en especial para la planta Audi. Estamos hablando de desarrollo en infraestructura, solamente lo que es la compra del terreno y lo que es la inversión de infraestructura, estamos hablando de 40 millones de dólares. Música Me queda muy claro que estamos iniciando una nueva historia para esta región de nuestro estado. Estamos hoy presenciando la inversión de la planta Audi que estará produciendo para el 2016 150 mil camionetas Q5, que es fundamental generar las condiciones que nos permitan atraer y mantener inversión nacional y extranjera, reducir al máximo los trámites. Yo quiero agradecerle a Sergio Arguelles González, presidente y director general de esta empresa. También agradezco a Leobardo Soto, diputado y presidente de la CTM, secretario de la CTM en nuestra entidad, porque en Puebla hemos buscado tener un sector productivo, dejar atrás la visión del sector obrero y el sector empresarial que están totalmente divorciados o pensando en temas diferentes. No podemos crecer en esta dualidad. Por eso el presidente presenta en su conseguimiento de los 10 puntos, el jueves pasado, opciones económicas para el desarrollo del sur sureste. Música